Descubre los 5 mejores juegos de mesa de color line. Recientemente compré el juego Genga Maker de Hasbro Gaming y estoy muy contento con mi compra. Este juego de apilar bloques de madera es perfecto para jugar en grupo y poner a prueba la habilidad manual de todos los jugadores. Además, el hecho de poder jugar en equipos lo hace aún más divertido y emocionante. Lo recomendaría especialmente para fiestas y reuniones familiares, ya que es una excelente forma de compartir momentos divertidos y crear recuerdos inolvidables. Además, la calidad de los materiales es muy buena, y puedo asegurar que el juego durará por mucho tiempo. Definitivamente, es una gran adición a cualquier colección de juegos de mesa. Mi experiencia con Jungle Speed de Zygomatic ha sido increíble. Es un juego de habilidad que me ha encantado jugar con mi familia y amigos. Tiene un diseño súper divertido y las reglas son fáciles de entender. Lo mejor de todo es que viene en español y portugués, lo cual lo hace accesible para todos. Me ha emocionado mucho inmiscuirme en la dinámica de este juego y competir con quienes más quiero, y definitivamente pasamos horas de diversión. Recomiendo Jungle Speed a cualquier persona que quiera pasar un buen rato con sus seres queridos. He comprado el juego Hasbro Gaming Trivial Pursuit en la versión española y estoy muy satisfecho con mi compra. Me ha encantado la selección de preguntas, y la variedad de categorías que abarca el juego. Es perfecto para reuniones en familia o con amigos, y es una excelente manera de pasar un buen rato. El diseño del tablero y las fichas es muy colorido y llamativo, lo que hace que el juego sea aún más entretenido. La calidad del material es excelente, y estoy seguro de que durará muchos años. Recomendaría este juego a cualquier amante de los juegos de mesa y de las preguntas. Me encantó este set de juegos de mesa de Debir. El Ubongo es un juego de estrategia con piezas que debes acomodar en un tablero para encajarlas correctamente. Es un reto divertido y entretenido que disfruté junto a mi familia. Además, incluye un Bongo Junior para los más pequeños y Fantasma Blitz, un juego de rapidez y agilidad que nos tuvo pegados a la mesa. La calidad de los materiales es excelente y los diseños son coloridos y vibrantes. Recomendaría este set a cualquier persona que disfrute de los juegos de mesa y quiera pasar un buen rato. Me encantó LHA Magic Block Game. Es un juego de mesa perfecto para pasar tiempo en familia, y fomentar la interacción entre padres e hijos. La competición es muy divertida ya que tienes que construir una torre con los bloques mágicos y evitar que se derrumbe. Además, es un juego educativo para los niños ya que les ayuda a desarrollar habilidades como la concentración, la paciencia y la estrategia. Lo recomiendo totalmente para aquellos que busquen un juego de mesa diferente y emocionante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.